Pues resulta que a Vicente Fernández le compuso un corrido a Hillary Clinton. En el video con una duración menor a dos minutos, se aprecia a él en su rancho Los Tres Potrillos cantando el corrido de Hillary Clinton, en el cual pide a los latinos a votar por la candidata republicana y a Hillary no olvidarse de los mexicanos cuando llegue a la presidencia. Bueno, ahí está el corrido de Hillary Clinton. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!